Después de las 6 de la mañana tuvimos la solicitud de presencia policial en Alén y Neuquén y la información que nos aportaron es que habría habido un accidente entre dos vehículos de manera frontal. Con esta información de manera inmediata se comisionan los móviles de la prevención, en este caso de la comisaría cuarta, quienes atienden la jurisdicción, quienes una vez arribados contactan la veracidad de esta circunstancia, tratándose de un vehículo, un auto, un Corsa Classic de color claro y un vehículo de transporte de pasajeros, un vehículo de gran porte, ¿no? Y la colisión habría efectivamente sido frontal. Producto de este accidente, el conductor del Corsa, el rodado menor, sufrió con lesiones aparentemente de consideración, esto contratado por el personal que estaba trabajando, atento a eso, es que se solicita la presencia de una unidad médica del hospital regional, siendo trasladado el conductor de este vehículo de manera urgente hacia la sede sanitaria y tengo como último parte médico que se encuentra internado en el área de terapia intensiva, producto de las lesiones sufridas a causa del accidente. ¿Pudieron determinar si habían pasajeros allí en el colectivo? Sí, habría una sola señora, aparte del conductor, ¿no? Pero bueno, más allá del producto del accidente, que fue bastante importante, no sufrieron ningún tipo de lesiones. ¿Saben por qué se produjo el accidente? ¿Tenemos algún tipo de información de que esta persona que conducía el vehículo específicamente estaba en estado de ebriedad? Bueno, en el lugar se realizó el resguardo para realizar las pericias accidentológicas, en el cual toma intervención la División Policía Científica, esto para ver la mecánica del accidente, ¿no? Así que todavía está en materia de investigación. En lo que respecta a la veracidad, si encontraba en estado de ebriedad, no lo podemos afirmar, dado que en el momento no se le pudo hacer la alcoholemia el conductor del rodado menor, dado que prima muchas veces la salud antes que la propia intervención por alcoholemia. Seguramente desde el área sanitaria, en nuestro cambio local, realizarán la alcoholemia ya por sangre, pero bueno, esto quedará en la historia clínica de esta persona. Y consultarlo respecto a la documentación, ¿se pudo determinar si contaban con la documentación correspondiente para circular? De acuerdo a lo informado por el personal que se encuentra investigando el hecho, el conductor del rodado menor tendría algún tipo de restricción y no podría encontrarse manejando este vehículo.